Equipo de Quintero se esconde detrás de Cuenta X para hacer guerra sucia política M.Y. Cuenta que fue creada en marzo de 2022, terminó volviéndose la piedra angular de una nueva maquinaria propagandística que ataca a todos los rivales del exalcalde Daniel Quintero. Testimonio de una ex contratista de la alcaldía arrojó nuevas pistas En medio de la batalla política local hay una cuenta que siempre está en el lugar y el momento correcto, armada de pantallazos de documentos e historias que involucran a todo tipo de políticos, funcionarios y líderes ciudadanos que en algún momento han sido vistos como rivales por el movimiento del exalcalde Daniel Quintero. La cuenta, zurdo de corazón, ha logrado posicionarse durante los últimos meses como una suerte de piedra angular de la maquinaria propagandística del exmandatario. Pese a que dicha cuenta se encendió justo por los mismos días en que múltiples secretarios de la pasada administración salieron en desbandada de sus cargos para aterrizar en la campaña del ex presidente Gustavo Petro en Antioquia en 2022. Apenas hasta este mes empezaron a salir a flote las primeras pistas sobre las personas que estarían detrás de esa operación. Mientras muchos de los portales piratas, otrora usados para atacar con falsas noticias y propaganda negra a los contradictores del exalcalde, han empezado a apagarse luego de que terminaran de ejecutarse varios contratos de pauta realizados por el canal Tele Medellín. Esta cuenta ha redoblado su presencia. Según testificó una ex militante del movimiento independiente que recientemente renunció a esa colectividad y dice estar siendo objeto de intimidaciones. Las figuras a la sombra de dicho medio serían los hermanos David y Andrea Báos Pérez. Esta última pareja del concejal y ex secretario Juan Carlos Pupegui Banegas. Junto a otro familiar, los hermanos Báos ya han estado recientemente envueltos en una polémica por verse beneficiados de una lluvia de contratos durante el gobierno anterior y que por presuntas irregularidades incluso motivaron la apertura de una investigación en la Procuraduría General de la Nación. Fue durante ese año precisamente, durante la campaña del presidente Gustavo Petro, que esa cuenta fue creada por Andrea Báos, la novia del hoy concejal Juan Carlos Pupegui, cosa que nos costa a mí y a muchas otras personas de mi círculo y del movimiento independiente. Aseveró a Caracol Radio Juliana Hernández Restrepo, una ex funcionaria y ex contratista de la administración anterior y que militaba en dicho movimiento desde 2018. Aunque Hernández no profundizó en cómo se financiarían este tipo de operaciones y si, además de los hermanos Báos, habría más personas involucradas en su administración. El caso volvió a abrir el debate sobre la existencia de este tipo de plataformas, ahora convertidas en el escenario por excelencia de la guerra sucia y la propagación de noticias falsas. El nacimiento de la cuenta Zurdo de Corazón fue rastrearse por lo menos hasta marzo de 2022, justo cuando empezaba a librarse la campaña presidencial en Medellín. Desde aquel año, en el que el exalcable Daniel Quintero fue suspendido por su presunta participación en política, y se conocieron múltiples denuncias por el presunto uso de recursos públicos para favorecer al entonces candidato Petrov. Esta cuenta empezó no solo a publicar contenidos afines a lo inmandatario nacional, sino a mover historias en contra de todos los políticos ajenos a la espera de Quintero. En la lista de personas, objeto de publicaciones aparecen desde figuras de la política nacional como la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, la senadora Angélica Lozano y figuras del ámbito local, principalmente concejales que entonces la hacía al control político al exalcalde. En diciembre de aquel año, la cuenta también publicó incluso contenidos en contra de la Cámara de Comercio de Medellín, justo cuando varios gremios de la ciudad denunciaron que el interior de esa organización, en la que se desarrollaba la elección de los nuevos miembros de su punta directiva, había presiones por parte del gobierno Quintero para poner allegados suyos en ese órgano. Luego del cambio de gobierno, los trinos de la cuenta empezaron a ser replicados sistemáticamente por la cuenta personal del exalcalde. A la lista de agraviados se sumaron varios nuevos concejales, congresistas, el alcalde Federico Gutiérrez y su gabinete, y hasta periodistas de prensa, radio y televisión. De acuerdo con la historia de Hernández Restrepo, quien declinó de ser entrevistada por este medio, ni siquiera antiguos miembros del movimiento se han salvado de ataques a su reputación desde dichas plataformas. En medio de la polémica, la pregunta del tintero que para muchos queda consiste en que, además de quienes dirijan la operación, ¿por qué este tipo de portales siguen floreciendo y de dónde salen tantos recursos para hacer posible su funcionamiento? ¡Gracias!